Este martes el presidente Daniel Novoa entregó 400 títulos de propiedad de insumos agropecuarios a pequeños y medianos productores en la provincia de Cotopaxi. El presidente de la república realiza varias actividades aquí en la provincia de Cotopaxi. En el centro agrícola de la Tacunga, el primer mandatario realizó la entrega de títulos de propiedad de tierras, monocultores y créditos de Ban Ecuador como parte del proyecto Super Mujer Rural por 58 mil dólares. El papel del sector agrícola y ganadero en el desarrollo económico del país es fundamental. Ustedes generan que el país produzca más riqueza y esto repercuta en mejores escenarios, mayor empleo y progreso. Al igual que ustedes siembran un grano de semilla para obtener alimento multiplicado, en el nuevo Ecuador estamos sembrando la productividad y la seguridad, generando nuevas oportunidades para tener un futuro próspero. En su encuentro con los agricultores, el presidente de la república dio a conocer el apoyo que da el gobierno al sector agrícola y ganadero en el país. Desde el inicio de nuestro gobierno, a escala nacional hemos entregado 6.358 títulos de propiedad y también hemos apoyado a cerca de 90 mil productores con asistencias técnicas y capacitaciones. La reactivación agropecuaria es parte primordial de nuestro plan de gobierno. En esta provincia, habitada por cerca de medio millón de personas, apoyamos la innovación del sector agropecuario con el uso de nuevas tecnologías y herramientas para potenciar su desarrollo. Nuestra meta es hacer del sector agropecuario un eje del desarrollo para la ruralidad del país, evitando que tengan que abandonar el campo en busca de futuros inciertos en la ciudad. Cerca del mediodía, el primer mandatario se trasladó al Instituto Cotopaxi, donde entregó becas a distintos estudiantes para que estos accedan a la educación superior. El bloque correísta en la Asamblea busca descontar al presidente Daniel Loboa que le encargue su puesto a la vicepresidenta para hacer campaña en el 2025. La iniciativa es criticada por la bancada de gobierno. Esta solicitud del cambio del orden del día nace del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres. La intención es que el Pleno de la Asamblea Nacional exhorte al presidente de la República dicen a cumplir con la Constitución y que en caso de hacer campaña en el 2025 encargue a la vicepresidenta. Pero por el momento, al parecer, no existiría el respaldo. Mientras esperan que llegue la consulta de la Procuraduría sobre si el presidente debe o no pedir licencia para hacer campaña, en la Asamblea preparan un exhorto para que le encargue a la vicepresidenta Verónica Vat, tal y como lo establece la ley. Presidente, hay que respetar la Constitución. Yo sé que para usted debe ser muy incómodo tener que, en este tramo de su vida política, tener que lidiar con la señora Vat, pero usted decidió que ella fuera su vicepresidenta. Y a usted le toca en este momento respetar la Constitución. La intención nace del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres de la Asamblea, integrado por mayoría correísta. Pretensión que a la bancada del gobierno le preocupa. Según Valentina Centeno, hay una cercanía de la vicepresidenta Verónica Vat con la Revolución Ciudadana por ciertas intenciones. Por supuesto, la vicepresidenta Verónica Vat ha tenido una agenda distinta a la del presidente, lamentablemente, incluso desde la campaña. Y ahora se están evidenciando estos acuerdos por debajo de la mesa que nosotros no podemos admitir. El anuncio de exhortar al presidente por ahora no cuenta con el apoyo del Partido Social Cristiano. Asegura que la Asamblea no tendría que pronunciarse sobre este tema. La Constitución establece claramente cuál es la línea de sucesión presidencial y cuál es el procedimiento que tiene que cumplirse obligatoriamente. Los independientes también han tomado una postura al respecto. ¿Quién escogió a la vicepresidenta en su tiempo candidata? Escogieron ellos mismos. Entonces, si hay desavenencias, pero eso no puede romper el marco de la Constitución. Este tema será tratado en el Pleno de la Legislatura este jueves. La Fiscalía pide la vinculación de 13 personas más en el caso Purga. Se trata de ex jueces, funcionarios judiciales y dos coroneles del Ejército que habrían participado en la compra y venta de fallos y pago a jueces en la Corte de Justicia del Guayas. Con ellos serían 25 los procesados en este caso. Con la vinculación de nuevos procesados en el caso Purga se extiende la instrucción fiscal por 30 días. En este día de audiencia en la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía ha revelado el rol que cada uno de los nuevos vinculados jugó en la estructura supuestamente liderada por la expresidenta de la Corte del Guayas, Fabiola Gallardo, y su asesora, Mayra Salazar. Entra en esta trama Mercedes Villarreal Vera, exdirectora del Consejo de la Judicatura. Ella archivó sumarios a jueces para evitar supuestamente sanciones o destitución. Está fuera del país. Una organización que habría extendido sus tentáculos hasta la Asamblea Nacional, desde donde el entonces legislador social cristiano, Pablo Muentes, tenía a su operadora. Tatiana Villafuerte Moreno, ex asesora de Pablo Muentes de la Asamblea. Según Fiscalía, redactó la sentencia que favorecía a Muentes en el caso del Banco del Pacífico. Además, coordinó con Mayra Salazar trámites para favorecer a Muentes en sus procesos. Fiscalía ha considerado que en esta trama se vincularon de alguna forma otros funcionarios judiciales, como Rubén Díaz Valdés, ayudante judicial del Consejo de la Judicatura, tuvo en sus manos los casos de alias Fito y del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Se ha hablado también de la participación activa de Hugo González Alarcón, expresidente de la Corte de Justicia del Guayas. Llegó a la presidencia gracias a la red de Muentes y Mayra Salazar, según Fiscalía. González se habría vinculado al grupo de poder de Gallardo y Salazar y es por eso que Fiscalía considera que su llegada a la Corte sirvió para dar continuidad a los procesos de los que se influía desde la presidencia de la Provincial del Guayas. Se ha pedido también la vinculación del ex juez de la Corte del Guayas, José Poveda Arauz. Él fue quien liberó a Daniel Salcedo en uno de sus procesos judiciales. Intentó huir del país el pasado domingo, pero fue detenido. No obstante, en esta trama es relevante el caso del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, cuyas autoridades, con la influencia de Mayra Salazar y Fabiola Gallardo, buscaron un fallo favorable en la Corte y a cambio le remodelaron la oficina de presidencia. Sobre este caso, Fiscalía muestra la participación del jurídico Esteban Chávez Peñerrera o de los comandantes del Cuerpo de Ingenieros Juan Río Frío Jativa y Freddy Jativa Coronel. Y al tener a Pablo Muentes en el centro de este proceso por presunta delincuencia organizada, el fiscal Wilson Toainga ha relatado también lo ocurrido con el supuesto tráfico de tierras del ex legislador social cristiano. Allí se menciona a Andrea Pateño Manosalvas, jueza de Durán, quien falló a favor de Fausto Alarcón Primo y supuesto testaferro de Muentes en el caso de tráfico de tierras en Durán. A ella, entre otros funcionarios, sobre los cuales Fiscalía presume que participaron activamente en la organización delictiva que influía en los procesos judiciales, que pagaba jueces para obtener fallos, compraba sentencias y más. Sería un total de 25 procesados en uno de los emblemáticos casos de la corrupción judicial que rondaba la Judicatura del Guayas. La cúpula militar aún no llega a Manta, esto a pesar de la decisión del gobierno de trasladar las operaciones al cantón. En menos de 12 horas en Manta se reportan más de 5 fallecidos. Estamos en pleno malecón de Manta, cantón que ha sido escenario en los últimos días de varias muertes violentas y que incluso durante la tarde y noche de este lunes se han reportado más de 5 asesinatos. Esto luego de la disposición del gobierno nacional de trasladar las operaciones de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas hasta este cantón, Manavita. También hemos hecho un recorrido por las principales calles y sectores de Manta, en donde hemos constatado que no hay ni operativos ni controles de las Fuerzas Armadas ni de la Policía Nacional. Ante lo que han sido los últimos eventos reportados en esta localidad, les hemos preparado un reportaje. Veamos. El último hecho violento se reportó cerca de las 9 de la noche de este lunes en el sector de Santa Isabela, ubicado entre los cantones de Manta y Monte Cristi. Allí una persona fue asesinada por sicarios. Esta muerte se da tan solo dos horas después de una masacre reportada en el sector de La Paz, donde tres personas fueron acribilladas por delincuentes que se movilizaban en una camioneta gris. Se encuentran 11 indicios balísticos de calibre 9 milímetros y como vemos es una retaliación justamente de estos grupos de delincuencia organizada que se encuentran en el territorio. Previo a estos dos casos, dos hombres fueron asesinados a tiros en la parroquia Eloy Alfaro y en el barrio Santa Marta. Y tras el anuncio del presidente Daniel Noboa de trasladar las operaciones de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional a Manta por la escalada de violencia y el asesinato de un asambleísta alterno de la Revolución Ciudadana. Su esposa y un hombre de 24 años, mientras ingresaban a un circo. Lo que he pedido es que se militarice la ciudad, tanto a la policía, a las Fuerzas Armadas, al presidente. Pese al decreto 290, aún no ha llegado a esta localidad manavita ningún alto mando militar ni policial, tampoco refuerzos de estas instituciones. Durante un recorrido que hicimos por las principales calles de Manta, constatamos de que no hay operativos de control o patrullajes de las Fuerzas del Orden. El Fondo Monetario Internacional hizo varias observaciones de Ecuador previo a que su directorio apruebe el préstamo de 4 mil millones de dólares. Estos son algunos de los compromisos que el país quedó en cumplir con el multilateral. El pasado 31 de mayo, el directorio del Fondo Monetario Internacional aprobó el préstamo de 4 mil millones de dólares al país y publicó la carta de intención del gobierno ecuatoriano. Se le pide un crédito para poder salir del mal momento. Eso es lo que estamos haciendo este rato. El Fondo Monetario puede decirnos, señores, ¿cómo les voy a dar plata si no están manejando bien su economía? O nos puede decir, claro, encantado, veo que hay un buen manejo de la economía y por lo tanto me van a repagar. Porque eso es muy importante para el Fondo Monetario que si nos prestan 4 mil millones de dólares les repaguemos 4 mil millones de dólares más los intereses, obviamente. El préstamo del multilateral será desembolsado de manera paulatina. 1.500 millones este año, 1.000 a la aprobación que debe entrar en estos días, 500 más de lo que queda del año 24, 1.250 el próximo año y la diferencia el 27 y el 28. El tipo de crédito es de servicio ampliado. Este compromete al país a implementar políticas que solucionen las deficiencias económicas y que ayuden a la estabilidad financiera. Es un préstamo ampliado, porque digamos va más allá de lo que normalmente el Fondo Monetario prestaría a un país, es lo que nos está prestando a nosotros porque está yéndose más allá de lo que se conoce como la cuota que debería tener el Ecuador. Ecuador también tendrá que pagar tasas de interés más altas. 4 mil millones de dólares a cuatro años plazo, con cuatro años y medio de gracia, a diez años para pagar, a una tasa del 5%. A esto el Ministerio de Economía añadió que se deberán sumar sobre tasas de entre dos a tres puntos para disminuir el uso prolongado de recursos del FMI. Este es el tercer crédito vigente del país con el Fondo Monetario y el número 23 en su historia como país. Fondo Monetario y el número 23 en su historia como un país. Fondo Monetario